Yo agradezco personalmente y como a UET y como a Paz el apoyo total y sin fisuras tanto de Vox como del PP. Hoy han dicho públicamente que van a estar con nosotros, van a estar aquí fuera con las víctimas del terrorismo y la razón es muy clara. Las víctimas del terrorismo no podemos estar dentro, entendemos que no debemos estar dentro. ¿Por qué? Porque Sánchez está gobernando con el apoyo de Bildu y tenemos muy claro que Bildu es ETA y nosotros no vamos a estar aplaudiendo a ETA. Y aquí en este país o estás con las víctimas o estás con los terroristas. Yo leo todas las veces que sube un miembro de Bildu al estrado, leo vidas ratas. Y hay algo que leyendo ese libro he aprendido. Y es que la mayoría de las víctimas nunca dieron un paso atrás. Viendo la muerte muy de cerca. Unos sobrevivieron a un atentado anterior, otros mataron a su padre, a su madre, un amigo. Jamás dieron un paso atrás. Triste, triste memoria hacemos de ellos si nosotros damos un paso atrás. Yo por eso hoy estaré dentro del Congreso, como miembro de la Mesa y fuera. En los dos sitios. Porque yo estoy con las víctimas. Con todas las víctimas y con las instituciones. Esto es un acto del Congreso. Y yo soy miembro de la Mesa del Congreso. Pues ya está. Hacemos acto de presencia pero jamás olvidamos a... Nunca. Pero hay víctimas ahí dentro, hay víctimas fuera, hay víctimas de un partido, hay víctimas de otro, hay militares, hay jueces, hay fiscales, hay un golosinero, hay periodistas, hay de todo. Yo no hago asistir en política de ninguna víctima. ¿Y por qué ellos no condenan? ¿Porque les ha valido la pena? Mire, no, 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 vamos a ver. Fueron cobardes con las armas, son cobardes con la palabra, les derrotamos con las armas y la ley y les derrotaremos también con la palabra. Nosotros tenemos absolutamente claro que no vamos a estar dentro del Congreso de los Diputados con Bildu escenificando otro acto de cinismo, otro acto de insulto. Igual que hemos dicho que los indultos a los golpistas separatistas eran un insulto a los españoles, pues lo mismo, hacer un acto de reparación a las víctimas del terrorismo con Bildu, con los herederos políticos de ETA es otro acto de cinismo. Y por tanto nosotros nunca vamos a estar, vamos a estar siempre en la calle, en este caso con las asociaciones de víctimas del terrorismo, todas, y nos alegramos efectivamente de que el Partido Popular, pues siguiendo ese ejemplo, pues venga aquí. Y aunque, pues nos gustaría que efectivamente no colaborasen en ese acto de cinismo político. Claro, es complicado, ¿no? Porque vosotros lo calificáis de acto de cinismo, pero cuando va a leer una víctima del terrorismo, encontrarse que estaban vacíos los escaños también resultaría paradójico, ¿no? Claro, pero es que en este tema no se puede tener medias tintas, es decir, hay que estar o con las víctimas o con aquellos que han, le han dado carta de naturaleza a los objetivos políticos de ETA. Es decir, ETA mató, asesinó a más de 850 personas para conseguir precisamente que sus herederos políticos pudieran estar en la dirección política del Estado, como dijo Pablo Iglesias justo antes de irse a su casa, ¿no? Tenemos un gobierno, que es el gobierno por eso, y eso lo van a llevar siempre encima, ¿no? Y al final, aunque muchos socialistas quieran mirar para otro lado y decir que eso no es así, bueno, ahí están los datos, están los números, y por desgracia está la realidad. Los únicos acuerdos que está cumpliendo Sánchez, pues son los de los indultados, o sea, los de Esquerra y los de acercamiento de presos con Bildu. Yo creo que hay que estar siempre con las víctimas, no hay duda, y además yo creo que a ningún demócrata le puede quedar nunca la duda de dónde debe estar. Las víctimas son una parte fundamental de nuestra democracia y del sostenimiento de nuestra democracia, porque significan además los que peor lo han pasado, aquellos que han dado su vida, la vida de los familiares o de sus familias, la han dado por nuestra democracia, por la consolidación de nuestro sistema democrático, así que yo creo que no tenemos ninguna duda nunca de dónde tenemos que estar. Me imagino que cada vez que hay un acto, yo sé que esto es doloroso, te he visto llorar, te he visto llorar, o sea, tú lloras por tu hermano cada vez que pasa algo de esto, es que eso no lo saben los de Bildu. Yo lloro muchas veces, pero yo lloro cuando hacen las comuniones sus hijos, cuando se casan, y su padre y su madre no pueden verlo, pero evidentemente si estoy aquí en el Congreso con una bandera de España aquí, y están tocando el himno de España, y están nosotros, ellos dieron toda su vida por la unidad de España, no se nos olvide, por eso para nosotros es tan importante que no haya indulto, por eso que Otegui se haya puesto ahora en la cola diciendo que hay de lo mío, o sea, porque detrás vienen ellos, es que no se puede vender España, y no se puede compadrear. Yo no le voy a servir a trecho a esta gente en una foto para que se laven la conciencia, eso está claro. Una estafa permanente, y contra esa estafa hace falta una reacción nacional, y frente a esa reacción nacional solo se puede producir con músculo, la gente tiene que saber que le va a costar algo sacar a este país del agujero en el que lo han metido. Y que quien crea que esto es gratis, quien crea que esto es gratis va a pagar mucho más dentro de 10 años o dentro de 15, o sus hijos o sus nietos van a pagar con esclavitud y con miseria. Mira, a mí me da vergüenza, me da enorme preocupación, porque no es solo ya la vergüenza, sino que es lo que va a pasar. Vamos a ver, hemos visto a Otegui decirle claramente a Sánchez hace tan solo unos días. Que ya es hora de sacar. Le dijo, vamos a cumplir lo que tenemos acordado. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que cumplir? Pues no hay otra que que ETA se salga con la suya. Es decir, la reivindicación histórica de la banda terrorista, por la que tanta gente ha muerto, tanta gente ha sido secuestrada, tanta gente echada y expulsada del País Vasco, ahora esa banda terrorista se va a salir con la suya, que es exigirle a Sánchez excarcelar a los presos de ETA y además continuar con su hoja de ruta en la independencia del País Vasco. Y se lo va a dar más tarde o más temprano. ¿Dan miedo a los políticos ilegalizar a los que son amigos de los ETA? ¿O qué pasa? Pues eso parece, parece que no es políticamente correcto. No sé, porque los distintos partidos que han estado gobernando y alguno con mayoría absoluta, pero es verdad que ninguno... Los requisitos que debe reunir un partido político para ser ilegalizado son todos los que cumple Bildu. Ángeles. Todos. Yo personalmente, cuando era todavía presidenta de la UBT, le llevé al fiscal general del Estado más de 100 indicios para que los estudiaran y los investigaran. Creo que ya hay más de 200. Sí, te digo, la primera vez le llevamos 100. Volví a ir al año siguiente con otros 50 indicios demostrados, ¿no?, que no lo inventamos. Se quedaron en el baúl de los recuerdos, nunca se investigó nada y no solo eso, sino que ahora están ahí dentro en el hemiciclo haciendo que representan a los españoles. Yo no quiero que me represente un partido que quiera ser de actor político, pero realmente es amigo de terroristas y asesinos. No quiero que me represente a alguien así. Bildu, la verdad, que reúne todos los requisitos para ser ilegal. Nosotros hemos oído, como lo ha dicho, ella está en su obligación de decirlo y hace bien y nosotros, como partido de gobierno, hemos recogido el guante para analizarlo y estudiarlo. ¿El PSOE os ha traicionado? El PSOE, no sé si nos ha traicionado, desde luego, el señor Sánchez y Marlaska, mucho. ¿Es cierto que Marlaska os engaña? Marlaska os dice, voy a acercar a algún terrorista y no a nadie que tenga delitos de sangre. Marlaska siempre nos dijo que no iban a ir a cárceles de la comunidad autónoma vasca siempre y cuando tuvieran delitos de sangre. Primero fue Fiti y después de Fiti muchos más. Por lo cual, por supuesto que nos ha traicionado, lo podemos decir fuerte, alto y claro, y hoy venir aquí a pedir justicia. Fiti y después de Fiti Fiti y después de Fiti